Sí, señor, hablemos de economía. Este tema del día que hemos puesto a las órdenes de nuestros oyentes preguntándoles pues que en el caso de cada uno de nosotros en nuestros hogares ha visto que los alimentos han subido de peso, han afectado su bolsillo. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto ocurre? Por eso hoy está con nosotros Eileen King, economista. ¿Cómo está? Muy buenos días y bienvenida al show. Muchas gracias Andreina. Ya te escuché ya qué tan bien hablas español y todo ese lenguaje que están aprendiendo con tus oyentes. Aquí damos clases de ampliación de lengua. Está bueno ese título, ¿verdad, Eileen? Claro, es buenísimo para poder conversar más intelectualmente. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de los precios en el supermercado. Uno va y dice, ay, está como un poco más caro hoy. Oye, hoy traje 200 dólares como siempre y resulta que ahora me estoy llevando menos artículos. Esto se está poniendo como muy costoso. Pero ¿cuál es la raíz? ¿Por qué ocurre eso principalmente en los artículos de primera necesidad, de la canasta básica? Mira, Andreina, esto es algo bien sencillo de explicar. El año pasado todos hemos estado en casa, hemos demandado más víveres y no había suficiente oferta. Esa demanda que nosotros necesitábamos cuando estábamos entre las paredes, estamos viendo el efecto hoy de los precios más altos porque no hay suficiente oferta. Sin embargo, los expertos están esperando que en menos de un año esto se tiene que arreglar porque va a haber más ofertas y va a haber menos demanda. Por ende, los precios deberían de nivelarse y mínimo, no deberían de subir tanto. Un ejemplo es la madera. La madera ha subido 250%. El año pasado con la madera, con el precio de la madera se hacían 10 casas, ahora se hacen solamente 2 casas. ¿Y por qué es eso? Porque mucha gente está renovando sus casas porque ahora ya el jefe o sus negocios los pueden hacer de casa. Y eso está generando mucha demanda y la demanda hace que los precios suban. Pero todo ha subido, el pollo ha subido 11%, el tocino ha subido 16%, las alitas que tanto nos gustan han subido 180%. Entonces, lo que va a causar eso es que se tienen que subir los ingresos también. Entonces, Bank of America había anunciado que se está viendo que se pueda subir el mínimo del 15 a 20 dólares, entre 20 y 25. Y la Reserva Federal también va a tener que subir los intereses porque si el dinero sigue siendo barato y la gente sigue comprando y demandando más cosas, eso hace que los precios suban. Eso es más o menos mi pronóstico hasta ahora. Entonces, la gente que está escuchando debería de tomar calma, paciencia, pero también ser inteligente cuando compra y comprar las cosas que no están caras. Por ejemplo, yo ayer fui a comprar, me encanta la fruta, no sé, Andreina, a ti si te encanta la fruta, a mí me encanta la fruta. Bueno, me compré plátanos en 19 centavos, no me compraré, pues, no sé, pues el dragon fruit, ¿no? Que vale 5 dólares, este, las fresas están en, este es en la época de las fresas, es época de las mandarinas. Comprar las cosas que son buenas, pero que también hay más auge. Cuando hay más, es más barato. Sí, Elaine, ¿qué tanto ha impactado el que al mercado haya entrado tanto dinero fácil, que hayan inyectado tantos miles y miles de millones de dólares a manera de ayudas federales para enfrentar y palear los estragos de esta pandemia? Porque a mí hay algo que me preocupa y es que no hay un impuesto más permanente que la inflación y no hay un impuesto más democrático que la inflación. Nos golpea a todos, ricos, pobres, aquí no importa nada. Todos somos impactados por la inflación y esta, cuando sube, poco tiende a bajar. Claro, pero lamentablemente era, era Jay-Z. Juan Carlos. Juan Carlos. Pero Jay-Z, como usted quiera. Jay-Z, J-C. Este, lamentablemente cuando estábamos en, estábamos en depresión, o sea, estábamos, la economía estaba tan mala que era la única forma de salir. Es como estás en un túnel y la única forma es de, no sé, de poner dinamita para poder salir del túnel. Entonces, sabíamos que esto se venía. ¿Qué es lo que hace la inflación? Debilita el dólar. Entonces, eso es lo que hace. Debilita el dólar, inyecta un montón de dinero a la economía y hace que el dinero sea más barato para que la gente consuma. Pero ahí está el gobierno para poder cerrar ese caño, saber cuándo cerrarlo, para que no haya hiperinflación. Lo que está pasando ahorita es el promedio de inflación históricamente es de 3%. En abril anualizado es 4.2. Eso ya es un poquito alarmante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar a, si es que alguien está tan preocupado, hay que escribirle al gobernador, a los congresos, al señor Powell, y diga que suban un poquito los intereses. Ahora, si una persona está escuchando y dice un oyente, ¿no? Y para mis finanzas personales, ¿qué significa eso? Bueno, señores, si están pensando en no financiar su hipoteca, háganlo de una vez, porque probablemente va a subir. Si ustedes están pensando en comprar un carro, algo que sí hace bien, porque la escasez de la madera es uno, pero ahora va a ser la escasez de todos los carros que nos hicieron el año pasado. Entonces, cómprese su carrito, porque ahorita están baratos. Este, ¿qué más? Un préstamo. Pídase ese préstamo de una vez, porque el próximo año esos intereses de todas maneras van a estar más caros. ¿Cuánto cree usted que va a tardar para que la Reserva Federal se dé ese correazo de subir los intereses? Porque nunca ha sido popular el alza de los intereses. No, lo que pasa es que Biden, cuando subió al gobierno, dijo, yo no voy a subir los intereses de la Reserva Federal hasta que la tasa de desempleo se mejore. Y él tiene un número, y ese número todavía está alta, la tasa de desempleo. Entonces, ¿qué sucede, Juan Carlos? Que hay todavía, hasta septiembre, está el incentivo del desempleo. Y hay una coyuntura ahí que dice, bueno, si el desempleo y el incentivo te vamos a dar 235 dólares o 550 al mes, más los 300 de bono, más los 300 de bono, saca tu cuenta, divídelo entre 40. Y creo que entre trabajar en Target y sentarte en tu casa, no hay motivación. Entonces, hasta que no se arregle y se ajuste eso o se califique mejor, la tasa de desempleo no va a bajar. Porque hay trabajo, déjame que te diga, yo manejo y veo, trabajo por todos lados. Es cuestión de que, ¿por qué alguien va a trabajar por 10 dólares la hora si me están pagando en el desempleo? No sé, no he hecho mi cuenta, pero creo que es un poquito más. Elaine, fíjate que dijiste algo muy interesante en tu primera respuesta y voy a volver al supermercado. Que van a bajar los precios cuando la demanda baje un poco también, ¿no? Y cuando comience a apretarse las cosas porque el poder adquisitivo hoy está elevado por todas las ayudas también que hemos recibido. Pero esto, bueno, ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo en Texas, lo estamos viendo en Florida, lo estamos viendo en varios estados del país que están eliminando, de hecho, el subsidio por desempleo semanalmente en estos estados. Es posible, es decir, la economía funciona así en este país porque en mi país todo lo que sube no baja. Eso, olvídate, eso no ocurre. Si subieron los precios del banano o subieron, al menos que sea un tema de temporada, ¿no? Que eso aplica para siempre. Pero los productos que han subido por la situación pandemia, porque no se ha producido con la misma cantidad, por todo lo que ha significado esta problemática, ¿es posible que bajen de nuevo? Yo diría que en algunos casos, como el precio de la madera, se tiene que ajustar. Porque, o sea, ¿cuántas personas hay en Estados Unidos que pueden construir casas? Es como una ola. El otro día hablaba con un experto también y me decía, es la desesperación y la psicología del consumidor. ¿Te acuerdas cuando no había papel higiénico y todo el mundo compraba? Yo no sé ustedes, pero yo tenía papel higiénico para un año, ¿no? O cuando ibas a Amazon y veías que el Clorox, los wipeys, costaban 50 dólares y la gente los pagaba. Entonces, la psicología del consumidor es, yo creo que la mitad de esta coyuntura que está pasando. Porque si tú dices, me tengo que comprar otra casa, me tengo que comprar otra casa. Bueno, no. Si tú te esperas un año, yo creo que los precios se van a ajustar. No van a bajar así todo lo que está subiendo. Pero el ratio que está subiendo, a la velocidad que está subiendo, sí se va a desacelerar. Pero fíjate que ahí hay un punto interesante. Te digo porque tengo a dos familiares muy cercanos que tienen que trasladarse porque los cambiaron de trabajo. Y me dicen, es una subasta prácticamente comprar casas. Y estamos hablando de North Carolina, estamos hablando de Florida, estamos hablando de Atlanta, estamos hablando de varios lugares. Que no es solamente, como se decía en un principio, el sur de la Florida, porque la gente quiere bajar a un mejor clima. Pasa que están vendiendo una casa en 700 mil dólares y resulta que viene alguien, yo pago 750 mil, sin verla. Y así, no, 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 yo pago 770 mil. Y comienza a convertirse más que en una venta, es en una subasta. Entonces, ¿esto obedece a qué? ¿Y qué va a pasar en los próximos meses? Claro, ¿tú te acuerdas cuando sale el último? Y disculpame que estoy diciendo todas las marcas, pero bueno. El último teléfono, el último teléfono. El último teléfono. Y todo el mundo se pone en cola y espera, o un concierto, y los primeros son los que se amanecen, pero después ves la hora. No, Andreina tiene el último teléfono y fue al último concierto. Pero no hice fila, no hice fila. Bueno, y si tú esperas un poquito más, de repente no tienes que esperar tres meses para que tú seas la primera en el último teléfono, sino te llega la semana. Entonces, yo creo que ese es el rush. Ahora, yo no soy ningún evidente para decirte, no te compres la casa a 750 porque va a bajar a 500. No, no creo que pase eso tampoco. Pero lo que sí creo es que los precios se van a ajustar y se va a desacelerar ese crecimiento si no hay urgencia de hacer las compras ahorita. Ahora lo mejor es vender. Claro, sí, pero bueno, si tú vives en tu propiedad, ahí es una complicación porque tienes que vivir en algún lugar. Pero fíjate que hay un punto interesante del que tú hablabas y eran los intereses. Ahora los intereses están bajos, pero es posible que esa casa no baje tanto, pero los intereses puedan subir. Entonces ya no sería una buena oportunidad comprar en un año. ¿Es correcto lo que digo o usted es la experta? Sí. Bueno, todo depende del bolsillo de la persona y depende del ajuste que estamos esperando. Porque si la Reserva Federal sube, no sé, 0.25, 25 puntos bases y el real estate se acomoda a un 10%, entonces sí valía la pena esperar. O sea, depende de cuánto vas a ahorrar versus cuántos intereses. Lo mejor, o sea, ya hablando, olvidemos lo que está pasando en la economía, lo mejor es comprar una casa con más enganche o con más depósito y no endeudarse de más. O sea, lo que no quiero es que las personas, como el Bitcoin, ¿no? Que compren el Bitcoin porque todo el mundo está comprando Bitcoin y mira lo que ha pasado con Bitcoin. Entonces... Con todas las criptos. ¿Perdón? Con todas las criptos. Se fueron al piso. Entonces, lo que voy es que yo soy Certified Financial Planner, Planificadora Financiera Certificada, y yo me especializo en hacer un plan estratégico personal individual. Y siempre promuevo de que las personas tengan un plan individual, que no se comparen con el vecino. Igual a veces me llaman a mí y me dicen, ah, más o menos está subiendo, está subiendo. Sí, pero cada uno tiene un perfil de riesgo diferente. Correcto. Entonces, hay que hacer decisiones educadas y escuchar lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Los indicadores, la tasa de desempleo, los sueldos probablemente van a subir, los intereses van a subir. Hay que ser inteligentes con nuestras finanzas y comprar las cosas que no están tan caras. ¿No? A comer más banano. Las bananas son buenísimas. Exacto. Y están en buen precio. Quedan riquísimas en los shakes. Elayne, hay muchas personas que están diciendo que la gasolina subió por cuenta de Biden, lo que yo creo abiertamente que es falso. La gasolina está subiendo porque el precio internacional del petróleo está subiendo y esto tiene otra dinámica. Pero efectivamente, ese precio de la gasolina impacta los costos de la canasta básica familiar. ¿Cuánto tiempo tardará esto en volver a bajar rápidamente? Porque nos quedan 30 segundos. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que nos llevó es lo que nos va a tardar. O sea, hemos estado en pandemia casi un año, un poquito más. Es lo que se va a demorar un año más. Entonces, hay que esperar y hay que tener paciencia para que la gente salga a sus trabajos. Entonces, regresemos a nuestra vida normal para que los precios se ajusten de vuelta. Entonces, ahorita hay un surge en demanda, una demanda acelerada. Por eso es que han visto los precios altos porque no es suficiente oferta. Entonces, paciencia. Las personas que nos están escuchando, hagan su presupuesto, tengan su fondo de emergencia y compren inteligentemente. Elayne, ¿de dónde podemos conseguirte? Elayne King.com. Es elayneking.com. Y en las redes, en Instagram, por favor, mándenme sus comentarios. Y feliz de contribuir con ustedes. Ya mismo la busco. Ya voy a seguirla. Vámonos. Elayne King. Ella es economista. Y bueno, se especializa en asesorar a familias y sus finanzas personales. ¡Gracias!